Bueno, yo me llamo Oscar Tomasi. Hace 24 años, casi 25, que vine a este lugar. Era de otra zona de campo también, de por acá cerca, ¿no es cierto?, de colonia italiana, ¿no es cierto?, pero me ha arraigado mucho ir a Asustas porque la gente de Asustas me ha brindado el compañerismo, la amistad que no se logra con poca cosa, ¿no es cierto?, y bueno, estamos trabajando acá, estoy con mi familia, ¿no es cierto?, y bueno, es eso lo que soy, sencillito nomás. Gracias. 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 Gracias.